hola de cabrones oye menos obvio ni una pirámide tengo un cansancio de esos regalos que tú pides mientras estamos en teotihuacán es precioso pero es para flacos saludo saludo maestro mira unos cuantos escalones pero no son de la pirámide de la primera está allá abajo lo voy a enseñar ahora esta vez a 100 libras mojadas no tienen problemas en subir por ahí para arriba pero este bolígrafo bien y trae ese bulto y no trae agua cumán ahora claro diablo no 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 dan agua porque la cultura es tan fuerte que deja las botellas tira esto es lo que me dijeron y puede que tenga razón porque en verdad nosotros somos insectos estamos aquí en méxico celebrando el cumpleaños y quiero agradecerles a todas las personas en las redes sociales que me han felicitado en el día de hoy estoy feliz feliz y muy muy agradecida con todos y de cumpleaños le pedí a mi equipo que me llevará a conocer la cultura mexicana así que hoy estamos en las pirámides de teotihuacán creo que lo dije bien si no me corrigen más o menos así que aquí estamos así que pendientes porque voy a estar subiendo algunos videitos y cositas del día de hoy en el gesto y para todas las personas que no han tenido la oportunidad de venir que celebren mi día de cumpleaños conmigo entonces nati va a subir en su instagram que va para allá arriba a mí me mandaron a cuidar un paquete con johnny entonces este no de verdad de la está bien lindo esto bien bello de ver la visita en lo pero los escalones son cortitos yo soy 14 de zapatos entonces se me hace complicado entonces el problema no es subir human el problema no es subir el problema es bajar que eres así yo estoy acostumbrado a subir pero en el bote ya te hacía subir así para culebrita pero así caminar y eso ya lo atacaron por eso no está papita pero no pero miren qué chulería miren qué belleza anduro natalia foto foto mi gente mira lo que hay al frente no es johnny vine a visitar a mis parientes los illuminati a los sobrinos de nati también entrando en flow hay que invertir también si vienen a méxico tienen que comprar gorrito comprar camisa entiende comprar esto que papá para que para ver el sol pero en verdad se ve bufiado el sol entonces miren la pirámide mi gente como lo construyeron no se sabe quién va para allá arriba sólo ellos saben yo no voy yo me sentar aquí aquí me voy a sentar los voy a ver y les voy a mandar fotos entonces cuban tomate una foto desde acá arriba y después en photoshop nos organizamos vamos a meter cara mi gente venga para méxico está bueno esto y así llegamos al tope we are here y está bello bueno mi gente me falta un escalón y aquí estamos la vista de aquí es hermosa hermosa divino it's my birthday wow mi gente uno de mis mejores cumpleaños y ustedes lo están viviendo conmigo y se siente increíble increíble ahora voy yo ¿Qué ha hecho? ¿Expetencia? ¡No, no! ¿Qué ha hecho?